Galus galus domesticus o simplemente gallina, especie de ave que cumple un rol fundamental en las comunidades rurales, fuente de alimento y también la principal productora de un producto esencial, el huevo, fuente de proteína y de energía, diferentes solas, variedades y tipos. Pero, ¿qué diría si le dijera que a veces se generan intercambios de huevos y gallinas? ¿Lo sabía? Algo que se realiza en las comunidades alejadas de los grandes centros urbanos por generaciones, en este caso, Hualqui, Quillón, Coelemu y El Carmen, en la Junta de Vecinos de Cerro Negro. Bueno, el intercambio es como para mejorar la raza de las aves y es bonito que se hagan esta feria porque nos da la oportunidad de hacer los intercambios. Como nosotros tenemos nuestras avesitas en el campo, que son nuestras regalones, porque nosotros somos una familia, entonces es muy bueno que entre comunas haya intercambios porque las aves tienen que ser de diferentes casas, el gallo con la gallina. Yo también traje huevitos y me convocé con la señora de acá y ya lo conté y cambié. Cambiar es verdad, porque yo tengo gallina común y corriente. Pero el intercambio es solamente una parte. La idea también está en el cuidado de aves. Por lo mismo, se desarrolló una serie de charlas para informar sobre la gripe aviar y el correcto cuidado de esta especie. Muy contenta de que se realice una actividad como esta. Siempre son buenas aquí, en cualquier lugar, precisamente por lo que acabas de decir. Porque además del intercambio genético que significa lo que están haciendo hoy aquí, que es el intercambio de aves, el intercambio de material genético que son los huevos, hay un intercambio de experiencias. Para mejorar las variedades que tienen en sus campos, también asociado a charlas. Charlas de sanidad, de corral, de sanidad de las aves y que les permita a ellos mejorar su capacidad productiva y mejorar el cuidado también de sus aves. Por ejemplo, con la influenza aviar que está muy de moda que estuvo este año. Algo distinto. Animales que merecen el cuidado indicado. Prácticas que permiten un mejor desarrollo. Desde Ñuble, un ejemplo.